El sol temprano refriega el sueño sobre la espalda de la ciudad Sacude el alba, moja su cara y se prepara para alumbrar El barrio todo sigue dormido sobre el rocío y la claridad Y en esta calle todo es silencio, todo es un beso de asfalto y caer En esta calle se abraza el cielo con los balcones de la ciudad En esta calle se alarga el vuelo de los borriones y su cantar En esta calle, color de cielo, se fiende el barrio de tu vida En esta calle se duerme el pueblo queriendo un sueño color verde La calle amasa su pan de versos sobre la mufa de un día más La gente sigue con su trabajo comprando sueños para almorzar Río Moreno que ata cordones y guarda un cacho de sueño en flor Colgando lunas en los faroles y en las esquinas del corazón En esta calle se abraza el cielo con los balcones de la ciudad En esta calle se alarga el vuelo de los borriones y su cantar En esta calle se abraza el vuelo de los borriones y su cantar En esta calle se duerme el pueblo queriendo un sueño color verde Polgando lunas en las esquinas del mundo Color verde Perdón Gracias por ver el video.